señores hay un país en el mundo tan dulce como la fruta como el poeta y su musa donde el sol tiene su ruta donde el turista disfruta aunque no hable nuestro idioma 10 millones de personas comparte esta geografía aquí todo es alegría hasta en tiempo de tristeza quien no ha visto la belleza que da la naturaleza dios nos hizo una promesa cuando se creó esta isla que en esta tierra pondría todas las playas más lindas y hablarle de la comida a cualquiera le da hambre ese mangú con salami o el arroz con habilluela o como uno lo describe los tres golpeó la bandera que alguien diga lo que quiera en portada de revista pero lo que está a la vista no necesita pretexto aquí no somos perfectos ni perfecto es quien critica siempre habrá un par de cositas que no están como uno quiera pero hay tantas cosas buenas que superan lo negativo aunque también hay revista que se empeñan en decirlo ahora el mundo está en un hilo por este coronavirus y lo bueno hay que decirlo yo con la bandera en mano a dios siempre le doy gracias por nacer dominicano no 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 no